Muy buenas grupo como andamos estamos aquí pues no sé si serie o voy a hacer un capítulo no lo sé todavía de Adcambil que le tenía ganas de jugar así que vamos a ir dándole ya porque la música aquí sube muchísimo he probado un poquito cómo se juega vale y todo eso así que vamos a darle a empezar para que veáis cómo es y la verdad que parece estar bien el juego tranquilito pisarado muy bonito todo pero ya sabéis que la belleza en un juego no sólo es lo que cuenta sino la historia y todo demás vale pues hay que escoger la clase he probado un poquito todas todas son bastantes leptos menos el asesino y el mago y bueno yo voy a hacer mago objetos incrementa la vitalidad en 5 esto es más para mago y estos son de un ser querido pues no sé si ahora encantada con fuegos faltos elementos una habilidad para incrementar la inteligencia en 2 durante 24 segundos puede incrementar hasta 10 hombre yo creo que para la mago vendría bien esto pero esto del amuleto no sé qué es regalo así no mejor así y vamos a ver qué tal está menos a menos hablan gracias por llamarme cobarde punto suspensión pero yo no hablo en mis soldados están todos no no ok ok o te puedo pegar no no te voy a matar nada ese dolor siento que me incendio por dentro ¿Qué podría hacer por ti? Solo tengo el contrato de la muerte, ah mira, tengo que equiparme esto ¿Esto qué es? Regalo para el cielo de muerte, pero ya tengo un escudo, ¿no? Y ese es de uno, este es de dos, este es de dos ¿Puedo ponerme esto? Parece así, oh, una guadaña No cumplo los requisitos, me lo imaginaba Se ve todo genial, la verdad que el pixelado es precioso, ya cuando el dibujado de los personajes cuando te hablan está genial Muy guapo, me parece muy bonito Toca pues eso, yo he estado jugando un poquito, lo justo, no os queráis que tanto Más o menos para entender los controles y todas esas cosas Pero no he peleado como para ver qué tal queda No, no puedo saltar desde el caballo Sí, sabía yo, hombre Estos son los tutoriales Vale Prácticamente estos tutoriales me los voy a comer Es que Los botones son un poquito complicadetes Vale, el arco que sí que me lo puedo poner En este Eso es decir, es este botón Esto como ya lo he hecho, pues No tiene complicación, ¿vale? Ya veréis hasta donde llegué ¿Qué es? Muy bien Hice esto, subí por ahí arriba Y ya paré ahí arriba Había un combate y lo paré Dije, no más Esto no es lo que es Ah, mira, puedo subir de nivel Veinte fragmentos Esto va a ser parecido a A Dark Souls, ¿no? Pero en pixelado Si no es tan difícil como Dark Souls A mí me vale Me equivoqué el botón Oye, ¿cuál es el botón? No, es este ¿Puedo cambiar este botón? ¿Puedo cambiar? A ver, configuración de controles ¿Este cuál es? El R, el L Este puede ser Vale Vale Es que me va a resultar más fácil Pulsar este botón Perfecto Vale, combate Vaya Hay que Perfecto ¿Ahora ven de una muerte? No creo que sea posible La muerte de la muerte Dere un complejo Dios, veo Si intentes esconderar tu vida Vaya bien Pero es que Si nunca Vaya bien Oye Vaya bien Una de estas Vale Que se usan Para asegurar Tu vuelta De seguidos Considera la última Mujer Quemar bebé o no es un gesto amable Compárate a quien está en la mano Te aseguro que es Vale, ah, para recuperar Pluma de incremento ¿Cómo es esto? Ah, mira, ya está Nos falta ¿Qué? ¿Por qué apuntas así? ¿Por qué apuntas ahí? ¿Veis que apuntas de un lado, no? No sé por qué es Vale, cuatro pacientes Ah, vale Vale, quiero comprar una cosa Cuando mate a este Vale A ver si Resucitan los pavos Y yo me pongo aquí A ver, eh Quiero verlo Ah, sí Un Dark Souls Sin ninguna duda ¿Pero por qué apuntas así? Es que, ¿por qué apuntas así? No quiero que apuntes así Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Si me está apuntando a su lado Perfecto Vale, no Hay que ir por aquí No me quiero caer ¡Quieto! Ataca mientras Esta señora Después de rodar Para... Vale ¿Qué pasa? Si no le doy Para eso está... El arco, ¿no? Perfecto ¡Eh! Que no te has muerto ¡Uh! Casi Vale, ¿qué por aquí? Ah, mira Pequeño plataforma Para coger eso Hay que darle ¡Ay! Hacia abajo A ver, ¿qué es eso? El coraje hacia abajo La vitalidad en 15 Se destruye Si te matan La fuerza... Va ¿Esto qué es? Restore a la vida Perfecto Vale, eso No lo voy a usar todavía Porque igual Me va a venir bien Más adelante No, ahora Está bien La verdad que es bonito Es... No sé A mí me parecía guapo Vale Una estatua ¡Qué bien! O sea... ¿Qué es esto de recuperar? Ah, recuperar pluma Vale La vitalidad Esto Que incrementa Daño fuerza Ah, vitalidad Mira Vale La precisión Esta... Oh, esta es buena Porque ya me incrementa Tres cosas de paso Wow Wow Tu resistencia Incrementa de todo Esto solo dos Vale Hechizos ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es mie? Vale Vale Vamos a subir Que he dicho Vale Uno de estos Otro de estos Y... Y otro de estos Venga Ahí, ahí Vamos para allá Creo que graba Automáticamente Si mal no recuerdo Oh ¡Qué peligro! Tienen dos Me van a matar Estoy... Esto va Estoy que me muero Oh Casi me matan Qué pena Vale La ahí Vaya mierda Vaya mierda Habilidad, ¿no? Porque No sé qué hace Ah, vale Le quita el escudo Vale, vale, vale Le quita el escudo Joder ¿Y yo qué sabía? Pues casi me matan Por eso, ¿sabes? Vaya Vale Queda una Que será por el otro lado ¿No? Supongo Vamos a recuperar vida Eh, habilidades Eso no estaba antes Vale Vale Pero Voy a matar A todo el que pueda Que eso son almas Tranquilamente Y las almas La verdad es que Vienen Recolinamente bien Vaya Vaya Perfecto Hostia Que se me olvidan esos La verdad es que El mago no está mal Le quitan Vidilla Ah, qué bien Le quitan Bastante vidilla Pero por otra parte Eh Venga Recupérate Perfecto No sé si puedo ponerla Supongo que no Eh No ¿Qué puede hacerse Con esto? Ah, puedo dejarlas Eh Vale Ya sé Que el tiempo aquí No se detiene Muy bien Volvemos a matar A esto Adiós Chaval Ven aquí Estas grebas son Vitalidad Cuatro Me las voy a llevar Porque igual no sé Si luego las puedo vender Quince Eh, van subiendo ¿No? Los fragmentos Más de la cuenta ¿No? ¿Qué pasa? Qué bien Le puedo matar Voy a intentarlo A ver cuánta vida le quito Igual no le quito nada de vida Yo creo que no le quito nada de vida ¿No? Soy yo, ¿verdad? Me da la impresión a mí Vale Creo que no Vamos a tirar para adelante Ah, qué pena Te has muerto Qué penita Más grande No sé qué me ha dado No sé No sé qué es lo que me ha dado El bicho ese Pero No Qué pena Mejor has probado Unos tramposillos Vamos a ir por aquí Me da que voy a tener que volver a subir Porque quiero ese fragmento Recupera vida Sí, recupera vida Yo creo que más rápido Yo creo que más rápido de lo que yo le quito Más rápido de lo que yo le quito Oh, viene bien ese tomo A mí me da Un tomo inmortal Este promífero no es ningún soberano Ni siquiera tiene súbditos Pero es un título Basta Para despertar El icono de los hombres Ah, qué bien Ganaste un diario del jefe Ahora el inventario para leerlo Este promífero no es ningún soberano Ni siquiera tiene súbditos Pero un título Basta para despertar El icono de los hombres Ah Ah, mira Qué bueno Encima te dan cosas guapas Mierda Me imagino que aquí si te matarán Fijísimo que si te matan Pues pasará lo que pasará Ah, vale Mierda Estos no me gustan Estos no me gustan Son mujeres La verdad es que por el diseño No lo parecen Una explicación por otro tiempo Parece que tenemos un estragador Hola Puede que sí No queda nadie Que quiera regresar Estos no eres el único Orfano de la guerra Pero quizás Seré el último Sabes que hago esto Para poner un fin A tragedias como tu Y si tu sacrificio Es necesario Para mi misión Ah, qué bien Pero no apuntes No vale Me está apuntando Hacia un lado Que no quiero Es que me está Lo estáis viendo ¿No? Me está apuntando Hacia un lado No sé por qué Me apunta hacia allá Igual es No sé Pero lo estáis viendo ¿No? Como me apunta Hacia un lado ¿No? Eh, no me ha quitado Las almas Qué bueno ¿No? Sí, sí Qué bueno A ver Que sube más Oye Esto es La resistencia Sube de todo A ver ¿Cuánto sube esto? Vale La inteligencia Daño de arma Me viene Vamos a subir así un poco Porque lo voy a necesitar A ver si ahora le quito más A esto de aquí ¿Pero por qué me apuntas hacia allá? Que no me apunta Es que Va a haber un problema Que me Que me apunta hacia un lado Yo no quiero Estáis viendo Como me apunta hacia un lado Apunta hacia un lado Está mirando todo el rato Para allá Y me mosquea Porque Así no puedo pelear A gusto La verdad Venga Bájate Yo no puedo pelear Así a gusto Que coste Que encima Que cambio las conversaciones Cuando vuelvo Vaya Vale Igual Te medallan Sin consecuencias. Vale, mientras bloqueos. Espera. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo va esto? Vale. Oye, que... ¿Cómo va esto? Que no lo entiendo. No entiendo. Joder, que es la X. Es que... ¿Sabéis que es el problema de estos botones? Veo la X y pienso que es la X del mando de la Playstation. Que no. Que es la X de un mando de... Joder. Así normal. Así súper normal. Normal luego que... Que no haga nada. Un flip. A ver. ¿Cómo va esto? Ah, otra, otra. Vale, otra pluma. Vale. Creo que puedo saltar por ahí. Lo que no sé es porque me he mirado para un lado otra vez. Y me jode un huevo. Me jode un huevo y medio. Es muy rápido. Ahora... A ver. Cuesta más. Vete más. Pero las flechas causan... Bah. No me vale una mierda. No entiendo por qué mira hacia un lado. Es increíble. Ah, vale. Que por ahí estaba el otro. Ah. Uh. Be, be, be. Be, be. Habéis visto, ¿no? Me ha saltado con cuchillo. Pelea con cuchillo. Chaval. O sea, ¿qué ha sido eso? Me he pegado un bote y digo, eh. ¿Y este tío? Pero que no me mires para allá. Vale. Yo no entiendo por qué me mira hacia un lado cuando estoy yendo para otro. No entiendo. Oh, qué bueno. Espera. Vale. Ah, necesito una insignia. Vale. Pues por aquí habrá que volver, fijo. Vale. Oye, pero está bien. Los mato con el caballo la primera. No. Espera. ¿Qué era eso? Mierda. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso que ha salido por aquí? Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Vale. O sea, las plumas de Fenix son como unas continuaciones, ¿no? Oh, hostia. ¿No viene por aquí? ¿Eres un cobarde o qué pasa? ¡El rey búho! ¡Ah! ¡Este es el tío! Vamos muy bien. Vale. Eso. Mierda. Perfecto. No me apuntes hacia allá, por favor. Vale, he recuperado vida. ¿Veis, no? Como ha apuntado frío al lado. Tengo que esperar a que venga para acá. Venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Me ven aquí. ¿Qué? ¡Ah, mierda! Que me ha quitado la defensa. Vale. Venga, venga. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! Hostia, que se me volvió que eso se acerca. Vale, no es tan difícil si le pillas el truco. Nickelado, perfecto. La re hostia. ¡Ah, es un inmortal! Un inmortal que ha muerto, eh. Cuidado. Un inmortal que ha muerto. Perfecto. ¿Veis algún problema? ¿What? ¿Este soy yo? ¿Es un tío como yo? Me ha dejado así flipado. No, no, sube, sube. Me ha dejado flipado. Es un tío como yo, ¿no? Ese pavo de ahí abajo. Esencia de rayos. Vale. Solo se abre... Ah, vale. Solo se abre por el derecho. Vamos a ver si cogemos... Encontramos un sitio donde grabar. Y lo dejo por un rato. Tranquilamente. Oh, qué bonito. Pero mira hacia ya todo el rato. Me mosquea mogollón. A ver si hemos salido ya del sitio... El sitio del rey búho. Me mosquea mogollón. Esto se ha grabado, ¿no? Vale. Entonces. Daño de fuerza. Bueno, eso es un daño de fuerza. Daño de precisión. Es que la precisión yo la voy a usar mucho. Más resistencia que otra cosa. Recuperación de vigor es muy... Pero que muy bueno. ¿Qué también recupera el vigor? Solo esto recupera el vigor. Solo esto. Vamos a subir otra de fuerza. Seguramente que lo estaré haciendo mal. Soy un mago y tendría que subir otras cosas. Pero... Voy a exponer otra habilidad. Pero yo... Pues mira. ¿Cómo es? LT. Vale. LT. Vale. Pues lo dejo aquí, chicos. Espero que os haya gustado... Esto. El... Death Gambit. O como se pronuncia en inglés. Vamos. Me es igual. A mí me gusta. Es entretenido. Para echar unas partidillas. Es difícil. No sé si haré serie o no haré serie. Depende de lo que me apetezca. Si... No sé. Todo depende, ¿vale? Se acerca dentro de nada Spiderman. El juego de Playstation 4. Y ese sí que va a haber serie. Así que ya veremos. Pues nada. Ya sabéis, chicos. Un like tan grande como el comentario. Te finito. Suscribíos para más gilipolleces. Ahí me pica la ley. No olvidéis dejar un comentario aquí abajo en la cajita de comentarios. Y poco más. Compartilad el vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!